Hola, buenas. Vamos a hacer un nuevo escenario de Combat Mission Final Brickith. Es un escenario hecho en real time que se llama de para patrulla. Entonces se trata de un grupo de, un pelotón de panzergonaderos que se dirigen a tomar un pueblo y para ello deben cruzar un puente bajo tormenta. Bueno, la cuestión, aquí tenemos el enemigo, parece que está situado inmediatamente detrás del puente, ya veremos, a ver. Vamos a iniciar el turno apuntando los morteros con humo delante del puente, dándole una pausa a la unidad que vamos a arriesgar aquí, que va a llegar aquí. Y va a continuación, una vez llegado aquí, a poner humo. Y una vez asegurado esta zona, vamos a ver si recibimos fuego, pues ya tomaremos la decisión de atacar más lentamente. Y si no, avanzaremos para tomarlo lo más rápidamente, posiciones al otro lado del puente. Considero que, considero que supongo que el enemigo, debido al tiempo, pues no se percatará de nuestra base. Vamos a ver, empecemos el turno. La continuación, bueno, la idea es llevar las tropas por aquí, para el flanco derecho y avanzar por este terreno. Por este terreno y intentar tomar la posición desde aquí. Ya veremos, a ver, utilizaremos el humo para cubrirnos y ya veremos a ver cómo va. Vamos a ver, real time, adelante. Bueno, el humo parece que ha salido bien. Bueno, de momento parece que... No hemos recibido fuego. No he hecho nada de recibir de fuego. Me anima a parar el turno y enviar una nueva unidad. Voy a colocarla aquí. Está cubriendo el humo, no hace saltar el humo. No hay tiempo. No hay tiempo. ¡Vamos, we goto! No hay tiempo. Enquanta aveó una main. No hay tiempo. ¡Gracias! Bueno, en teoría esta sería la luz que tendría el escenario, o sea que es de noche, eso hay que tenerlo en cuenta, porque bueno, pero supongo que con este efecto de nocturno será difícil de ver. Así que vamos a continuar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Esto va a ser mejor Y aquí esta unidad La vamos a dividir en grupos Y la vamos a hacer avanzar Y aquí esta unidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que mantener el mando Muy cerca de las unidades Ya salto ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hemos detectado un... Pero todavía no hemos visto si hay... Sí enemigos, vamos a esperar unos segundos... No parece que haya nadie... No. 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 Y cuando hacen fuego las unidades So, y cuando hacen fuego las que te duro ¡Ey! ¡Feuer un! ¡Feuer un! ¡Feuer un! ¡Feuer un! ¡Fuer un! Gracias. 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 Aquí hay gente. Gracias. 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 Bueno, vamos a saltar aquí. Gracias. 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 Vamos a presionar por el otro lado. Gracias. Se coge. El arma. Ahí es que es avanzar y pararse, observar, disparar. También es un bucho de la suerte. Aquí, por ejemplo, podían haberme machacado. Pero bueno, notaba que el enemigo parece ser que si no disparas no responde. No ve nada. Ahora mismo ha tenido bastantes bajas. Ahí está. Y a ver. No. Eso. Y a poco. Todo lo que quería decirle. Gracias. Vamos a ver... Vamos a ver el momento del asalto. Vamos a ver cómo sale. El Real Play es mucho más intuitivo. Bueno, pues... Vamos a ver... Bueno, pues parece... Esto parece que ya está. Se acabó. Bueno, desheridos y hemos tomado la profesión. Total victory. Bueno, esos escenarios pequeños a mí no me hacen mucha gracia. Pero bueno, ya habéis visto cómo se avanza, tened en cuenta que el sonido era... Vamos a ver cómo se dice. Que la luz... Que era de noche, vaya... Y que... Y que esta habría sido la luz que tenía que haberse jugado. Bueno, pues eso es todo. Y con una total victory... Muy sencillo. Bien.